Bueno, bienvenidos para hablar sobre estos asuntos de debates del domingo y otros tantos que han pasado en el pasado. Fíjense nada más qué bonito este plonasmo. Está con nosotros el doctor Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. El famosísimo Pued... Que se andan por allá en la... Salud. Gracias. Pónganle un nombre más fácil de pronunciar en acrónimo, Julián, ¿qué es esto? ¿Cómo estás, Cardo? Dile a John que no se pase de lanza, ya le pongan nombres más fáciles. Sí, ya le hemos dicho varios. No puede ser. Bueno, Julián, ¿cómo has visto este primer mes, mes y dos días de campañas presidenciales? La verdad es que como ciudadano las tuvimos casi desde septiembre del año pasado, con las anteprecampañas, no precampañas autorizadas, desde mi punto de vista, indebidamente por el tribunal. Y parece que desde septiembre hemos estado en una campaña constante, tanto de Claudia como de Xochitl. Y ahorita, digo, no sé cómo lo veas tú, pero yo siento que está un poco, no sé, como soso, ¿no? De todo este ambiente. Mira, comparto la impresión. Ha sido ya cansado. Llevamos mucho tiempo viendo, pues, más o menos el mismo guión respecto a LAS y el candidato. Tal vez por ahí lo de Movimiento Ciudadano fue lo que llegó a simbrar un poquito o cambiar de alguna forma la discusión pública. Pero definitivamente sí ha sido, sí ha sido cansado para la gente. Probablemente sean muy pocas personas quienes vean el debate. Sobre todo porque, por un lado, los debates ya no significan lo que es mi impresión, lo que en algún momento fueron. Recordemos este gran debate en donde salió Diego Fernández de Ceballos, que fue el primero, y de ahí detonó, pues, mucho interés en los debates. El 94, ¿no? En el 94, todavía vimos algo interesante en el 2000 con Fox, con La Bastida, pero ahora no hay un interés concreto. ¿Qué nos gustaría ver en el debate cuando vamos a ver, pues, básicamente la discusión que hemos tenido durante estos siete, ocho meses? Sí, no, que va a haber diferencia, ¿no? Sí. Si ya vamos así como tracata, tracata, tracata desde septiembre, puta. Bueno, lo que sí vamos a estar presenciando, y es algo que es parte del manual, citando al clásico de los debates, es que quien va en segundo lugar, en este caso Xochitl, pues, va a tener una actitud ofensiva ante la primer lugar, y el tercer lugar, pues, va a tratar de, pues, minar el debate, y ojalá que no lo haga como Cherseripsky, ¿no? Que no saque a las palomitas. Eso es lo que te iba a decir, pues, es que, mira, el tema de Movimiento Ciudadano, la verdad, es un poco triste en este proceso electoral, porque siento que va a ser un asunto testimonial. O sea, pusieron a Maynes porque se les cayó Samuel, y, pues, porque finalmente tenían que poner a alguien, ¿no? Dijeron, puta, pues, órale, pongan ahí a su coordinador de campaña. Y además porque Maynes no representa ningún riesgo para el futuro de Samuel. Exacto. No sé si viste el video que compartieron ayer. Lo más estelar que hizo Maynes en este video donde salen en una camioneta manejada por Samuel fue la posibilidad de poner la música. Entonces, no hay ningún riesgo, es la lectura que tengo para Samuel, porque básicamente lo bajaron y no iba a poner a alguien que le haga sombra, no iba a poner a alguien como Patricia Mercado, que iba a tener otro tipo de campaña, ponen a alguien que, pues, básicamente nada más es para cumplir. Me parece muy penoso lo que ha hecho a MS, sobre todo porque yo creo que sí tenían la posibilidad de representar al menos una tercera vía. Sí, digo, pero, pues, chino, al menos se les cebó. También porque Samuel hizo un desmadreño, ¿no? Así es. Pero, en fin, entonces, ¿quieres? Vamos a entrar un poquitín a... Ya lo mencionaste, abriste la puerta para esta bella historia de los... los debates, mi estimado. Pues, nosotros la verdad es que tenemos una historia bastante flaca, ¿no? De tema de debates presidenciales. El primero fue en el 94, fíjate, hace casi 30 años. Así es. Ya se van a cumplir los de ese primer debate allá de aquellos ayeres, fíjate, cuando estaba... Bueno, iba a estar Colosio, y al final terminó estando Cedillo, que ganó la elección. Y, pues, siento, no sé, tú, ¿cómo has visto el avance, al menos en el tema de los debates en este país? En el 94 y 2000, pues, había, como decías, como algo... Sí había como, pues, no sé, peso, ¿no? Había cosas en riesgo, ¿no? Sobre todo porque era la posibilidad en el 94 de al menos ponerse a discutir frente a frente con el régimen posrevolucionario. Eran pocos momentos o espacios donde podías debatir con quienes representaban al régimen, y además porque lo que sucedió fue que un opositor le ganó al menos discursivamente en el debate a, pues, el PRI a Ernesto Cedillo. En el 2000 también vimos que la oposición jugó un papel interesante. En el 2006 no estuvo el candidato principal opositor en uno de los debates, López Obrador. Sí, decidió saltárselo, dijo, nah. 2012, este... ¿Pero creo que era uno de esos del 2006 o...? Ah, no fue el 2012, ¿no? Lo de... La década, ¿no? Sí. Que se llevó el... Entonces, güey, pues... Pésimo, pésimo ahí, este... Maniobra del, en ese caso, el IFE 2012. Tampoco vimos... Yo creo que va a ser muy parecido a lo del 2012. En 2012, Peña Nieto desde siempre se mantuvo en primer lugar. López Obrador empezó a ascender. Siempre hubo una brecha importante. Y ahora lo que vamos a ver es eso. Es decir, lo que pierde este debate es que no hay ese interés frente a una ventaja tan amplia que tiene Claudia Sheinbaum. Más bien, vamos a ver por ahí el detalle. Vamos a ver si alguien saca algo interesante. El día de hoy salió este, pues, que para mí me parece muy penoso, vergonzoso, el video de Juan Pablo, el hijo de Xochitl Galvez, más allá de que haya sido en otro momento por el discurso clasista que tuvo. Pero no creo que lo saque Claudia Sheinbaum en el debate, porque no va... No creo que vaya con ese interés. Yo esperaría que no, porque no tiene nada que ver. Más allá de que lo entiendo, porque es una campaña política... Pero si lo hubiera hecho... Si lo hubiera hecho alguien de Claudia Xochitl, ¿lo sacaría? Si lo hubiera... No por Dios, Atila, no empieces... Pero lo sacaría Xochitl o no, en el debate. No sé, no sé, pregúntale a ella, ¿yo qué? Ah, bueno. No, no sé, pon tú, a lo mejor no es así. Es que el segundo lugar sí va a atacar y el primero no. Sí, claro, porque tú y yo sabemos que cualquier campaña política es un cochinero. Y además no es el estilo de Claudia. Pero sobre todo la presidencial es la reina de los cochineros. Así es. Porque más allá del financiamiento ilegal que pasa por todos los... Bueno, pero también hay quienes golpean más, ¿no? O sea, todavía al día de hoy hay un hashtag en Twitter que es el narcopresidente número 30 y pues no hay ninguna evidencia que sostenga eso y sigue, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero crees que se está gastando al respecto? Pues varios milloncitos de dólares. No es mi... Y ahí sigue. Y ahí sigue. Y no es ni siquiera ya el tema en la conversación pública. No, pero mira, más allá de eso, como muchas... Como cuando pasan este tipo de cosas, se dice que Twitter o X no es México. Así es. O sea, más allá de... Yo, personalmente, y te lo digo como periodista, jamás en la maldita vida hubiera publicado lo que publicó Propública. ¿Qué más fue? Bueno, publicaron estas notas. Porque como tal, al menos yo, mi estimación periodística, que me estoy desviando un poco del tema de los debates, pero bueno, yo al menos publicaría lo que tengo. Claro. De decir, oye, pues me pasaron esta investigación, pues ahí está, güey, léanla, ¿no? Algo más robusto, ¿no? Pues mínimamente, pues al menos dices, pues aquí está mi evidencia, güey. O sea, léanla, ¿no? Ya sabes. Pero en fin, lo estamos desviando. Bien, ¿cómo ves que llegan al debate Claudia y Sochi? Siento que Claudia se la está llevando así como de muertito, ¿no? O sea, es como en posición de boya y nada más. Pues fíjate que no, porque incluso parecería al revés. Diario, Claudia Sheinbaum al menos tiene un mitin, al menos tiene un evento público, alguna reunión, es decir, no está escondida, no está, hay nada más viendo desde su casa cómo se mueve el proceso político. Todo el tiempo, lo vimos hace rato en las notas, aparece, creo que estaba bien Jalisco, vi a Akumamoto y otro personaje de Jalisco, la vemos. Y el día de mañana, Sochi Galvez señaló que va a tener solo puros eventos privados. Entonces, pues no sé quién está nadando de muertito. Ya no sabemos, ¿sabes por qué? Tampoco no nos hagamos hoy. ¿Por qué? Por favor. Tú lees su criatura. Ahí pensé que se estaba preparando para el debate. Le va a meter un cague seguramente. A lo mejor se está preparando para el debate. Ya no seas sarcástico. No te voy a volver a invitar. Oye, finalmente, como decías, el tema del manual de cómo llegas a tú como postura, bueno, como candidato a un debate, ya sea el primer, segundo, tercero, o el octavo, pues se toman diferentes posturas. Así es. Aterés en 2018, y bueno, todo, las tres debates, muy tranquilito, casi sin ataques a nadie, porque al final no quieres que te avienten a ti tanta la cargada. Me imagino que esperamos una postura así como de Claudia, ¿no? Mira, yo lo que he visto con Claudia es que a partir de que ya comienzan las campañas, la estrategia de ella es que se vea hacia los ojos de la población como la próxima presidenta. ¿No sientes que, perdón que te interrumpa, ¿no sientes que se está como mimetizando o copiando mucho de lo que Andrés llegó a hacer tanto en campaña como ahora de gobierno? No, nada que ver, al contrario. Como el decir así de, no me pertenezco. No, incluso hay personas que han señalado que Claudia no tiene los suficientes atributos discursivos y no sé, incluso en su formación, en la forma en la que habla, en la que argumenta para estar en un debate, ¿no? O sea, dicen incluso que puede ser el reto para Claudia, porque siempre la han visto como alguien muy académica, alguien muy encerrada en el cubículo, y al contrario, yo lo que veo es que le ha servido todos estos meses para formarse y lo que sí vamos a ver en ella es que no se va a salir del guión y lo que va a tratar de hacer es convencer a las personas que todavía se lo están pensando y llegar con las propuestas. En cambio, Xochitl, a pesar de que va a hacer eso y que va a tratar de sostener el discurso del cambio con temas como la violencia, que está ahí muy presente y que ha tenido ella, tratado también de vincularse con los más jóvenes, también tiene que ocupar un pequeño espacio para estar golpeando y Maynes va a tratar de sacar una matraca y decir, aquí estoy, me llamo, me apellido Maynes. Prendiendo las bengalas, ¿no? Al final va a estar entre ellas dos. Ahora, si le va bien a Maynes, pues Xochitl tal vez puede bajar algunos puntos. La tragedia. No, pero, mira, te digo la verdad, creo que lo estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire. Salvo reserva de ver una encuesta medianamente seria, creo que buena parte del electorado ya decidió por quién va a votar. Así es. ¿Y ya sé por quién? ¿Y ya sé por quién? ¿No? Y ya vamos a ver más o menos. Y, pues digo, si ustedes ya saben por quién van a votar, a todo dar bien. Salgan ahora en junio. Salgan ahora en junio a votar por quien ustedes quieran. Si les ofrecen algo, tómenlo y voten por quien ustedes quieran. Este. De acuerdo. Luego. No, pues está bien. Venga de quien venga, güey. A mí me vale. O sea, porque la compra del voto es una asquerosidad y se sigue haciendo. Pero, en fin, ¿a qué va con todo esto? Ah, sí. Vean, si ya sabieron por, sabieron, Dios de mi vida, si ya saben por qué van a votar, fíjense en el debate cómo es que su candidata reacciona bajo presión. Cómo es su, bueno, ante un ataque posible, cómo contesta, si contestan las preguntas que le hacen. O sea, todo ese tipo de cosas y detalles finos. Creo que, como ciudadanía, y aquí Julián también me interesa su opinión, nos ayuda también como a ir afinando nuestro sentido de electores, ¿no? Al final, para saber y tener una decisión pues un poco más como destilada, más refinada de a quién queremos en el poder. Sí, es importante conocer cómo actúan bajo presión las candidatas y el candidato y también algo que he visto en las encuestas es que a la gente no le gusta la guerra sucia, a la gente no le gusta que llegues a golpear. ¿Qué cambian videos de los hijos? A ver. Pues el callo de hacha, ¿no? Ahí no sé qué. Fue suyo, seguro. Te digo que se lo hicieron al mandaro. Claro, señaló que recibió incluso dijo que iba a mandar otro, no sé si ya se haya publicado. Pero la que la gente no le gusta es ver cómo se está atacando entre ellos, entre ellas. Es más, no hemos visto a Claudia que ataque a Xochitl Galvez. No ha sacado nada, chale. Y los negativos de Xochitl no han bajado. La gente sigue, bueno, un porcentaje de la población sigue teniendo una percepción negativa en contra de Xochitl. No le ha funcionado ninguna de sus estrategias. Mira, al principio de su campaña empezó con el WIPIL, empezó tratando de verse muy cercana al pueblo. A las semanas vio que no le funcionó y de repente cambió su discurso y volvió a ser esta persona, el epítome, la característica de una candidatura de derecha, un discurso conservador, un discurso muy ligado a la familia, un discurso muy ligado a las buenas conciencias, pero sigue sin llegar todavía, sin lograr a estas alturas de la campaña. faltan dos meses a un objetivo claro. ¿Qué es cuál? Pues ganar. Ah, bueno, pues sí, obviamente, pero yo me imagino que la construcción al final de la imagen de la candidata en este caso, también tiene que ir en función de cómo van viendo... Es que mira, ¿sabes? Lo que yo creo que pasó es que tuvieron la oposición varios años para reconfigurarse, es decir, en 2018 el mensaje fue claro, no quiere la mayoría del pueblo de México que salió a votar a un grupo político en particular y en lugar de reformularse, decir, a ver qué no está gustando de nosotras y nosotros, no hicieron absolutamente nada y sacan a una candidata, la disfrazan con un discurso, con una vestimenta, ven que no funciona, regresa al mismo lugar y entonces parecería que la oposición está sacando algo muy parecido que en 2018 cuando en el mejor de los casos tendrían que sentarse, respirar y decir, a ver, es necesario que los tres partidos desaparezcan y construyamos uno que se llame, no sé, el Frente Amplio por México, que se llame el partido, no sé, de la derecha, las buenas conciencias, tal vez eso funcionaría más y agruparían más personas, pero es así que a Xochitl parece que le da una vergüenza tremenda salir con la bandera del PRI. A mí también me daría la verdad, o sea, siéndote honesto, a mí también me daría, pero pues ni modo, en política también hay que tragar sapos, vengan de donde vengan, pues ve a Kumamoto también está en las miedas. Así es, había dicho que era independiente y pues ahora, como dicen, se sumó a la fila que avanza. Bueno, oye, y al final, hablando de, pues justo puntos negativos, ¿no sientes que, que el contraste al menos del ejercicio del poder que tuvo Claudia de 2018 al 23, punto que dejó el cargo, contra el de Xochitl, que pues ella fue senadora, contra Claudia, jefa de gobierno, siento que al menos por esa diferencia en el ejercicio político, Claudia tiene más cola que le pisen, o sea, porque es distinto ser senadora, para ser parte de un poder ejecutivo. Entonces, al menos por ahí siento que la parte de la oposición, en este caso Xochitl, tiene un arsenal mucho más grande donde echar mano para intentar atacar a Claudia. Es que mira, o sea, hay muchas cosas que criticar al actual gobierno, el problema es que no tenemos una oposición madura que salga a criticar, que salga con datos, que diga, a ver, aquí el tema de la seguridad es así, aquí el tema de la desigualdad va de esta forma, y entonces lo que hacen es salir con hashtags y decir, López Obrador está vinculado al narcotráfico, pues la gente tampoco es tonta, ¿no? O sea, si salían con una crítica positiva... Específicamente, Claudia, estamos de acuerdo que sí tiene, pues hay unos esqueletos en el clóset, ¿no? Y fíjate, a pesar de eso no bajan las encuestas, ¿no? O sea, eso es lo que yo también me pregunto, o sea, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿de verdad está ya tan blindado y está tan construido y constituido el voto duro de la 4T que es ya contra cualquier crítica? Porque, pues a veces también parecería eso, ¿no? O sea, en esta como crítica hacia la 4T pues también hay cosas que se pueden señalar y sigue, sigue. A ver, reforma la encuesta que sacó hace unos días, la subida que tiene el presidente es impresionante, o sea, después de uno de los ataques mediáticos más fuertes subió, López Obrador en las mediciones de reforma no tenía más de 70% desde 2019. En 2019, en el primer semestre de 2019 es cuando todos los gobiernos en su primer semestre tienen lo que se llama el bono democrático, ¿no? O sea, imagínate, vuelves a subir, o sea, yo creo que hace falta mucha investigación al respecto, ¿no? O sea, mucha investigación de qué es lo que está pasando, o sea, solo es el carisma yo creo que no, yo creo que pues también la gente está viendo cosas, ¿no? Y hay que pues ver qué es lo que están viendo y también por otro lado ver por qué, a pesar de que hay críticas, a ver lo del metro. Dime qué personaje político en otro momento pudo convertirse en candidata a la presidencia con una tragedia como fue la del metro. Ahí está, la candidata puntera con una tragedia fuerte, fuerte. Si es que hubo alrededor del tema de la línea 12 siento que hubo además de una gran digamos operación cicatriz, ¿no? Desde, incluso desde presidencia, nunca se deslindaron las responsabilidades correctamente, porque Slim era el encargado de ese tramo elevado. Así es. Jamás en la maldita vida fueron a consignarlo. ¿Por qué? Porque él dijo, ah, no te preocupes, te lo reconstruyó y sin costo. Entonces, ah, poca madre. Obrador juntó a Claudia y a Slim en Palacio Nacional, salieron, se dieron la mano y ya no pasó nada. Están tranquilos. Pero más allá de la operación cicatriz, pues la gente pudo haber dicho algo, o sea, el PRI lo hacía antes todo el tiempo, ¿no? Lo que yo creo es que al menos las encuestas que ponen a Claudia 30 puntos arriba no siento que reflejen bien bien. Bueno, vámonos con la de reforma. Es como el rol, no, da igual, la que quieras, el reforma, el final. Pero reforma no pone 30, pone 20. Bueno, X, o sea, la distancia tan abismal entre una y otra a mí se me hace poco, este, pues sí, apegada a la realidad. Como lo que pasó en el Estado de México. O sea, comparar las encuestas que tuvimos, ¿no? O sea, hasta el último que se pudieron publicar contra el resultado que fue el... Sí, a mí por eso no me gusta decir el porcentaje o la diferencia, pero creo que hay un consenso en que hay una diferencia muy importante. A mí no veo un consenso en la del Estado de México, Julio. Y ve, la diferencia de la que había como de 15... Ah, no, ya sé, yo no estoy discutiendo el tema de la... ¿como fue o como 7? No, pero cualquiera quiere ganar con 7 puntos. Ah, hasta con .5 si quieres. Con .46. Con .46%, eso es lo de menos, ganar hasta con un voto más. Pero mi punto, al menos a lo que voy... O sea, tú dices que está reñida la... Siento que está mucho más cerrada de lo que están viendo. O sea, a lo mejor no 30, yo creo que está en el rango de los 10, 10, 8. Ponle, o sea, con cedo, ponle 10, 10. A mí me parece... Hay una cosa... 30 me parece mucho, sí, de acuerdo. Ya casi en caballo de hacienda, hijo. De acuerdo, 30 me parece mucho y 10 me parece poco. Incluso te digo, la máscara, la de Reforma, o sea, ni modo que Reforma digas que recibe chayo, o sea, Reforma pone 54, 34 pone 20 puntos, o sea, ¿con qué interés lo haría? Pues el interés tiene pieza, Tilan. ¿No? ¿Con qué interés? Podreoso caballero es un dinero. Sí, pero estuviste todo el tiempo torpedeando a la 4T y de repente sales con una encuesta, no creo que sea suficiente como para reconciliar... No voy a meter las manos al fuego por Reforma ni por quienito. Además estamos aquí en el heraldo hablando de cosas importantes. Bueno, a ver, finalmente, Javier, ¿qué...? Julián. perdóname, perdóname, Julián, ¿por qué te dije Javier? Por Maynes. Ya me quedé con la idea de Javier Maynes. Julián, perdóname. No, no te preocupes. Ya, perdón, Jorge. Claudio, ¿no? Bueno, Julián, a ver, ¿qué puedes esperar, a ver si tienes voz de profeta de lo que pasa el domingo en la noche? Lo que comenté, mira, vamos a ver a Claudia hablando como la próxima presidenta. ¿Por qué su estrategia? Se va a empezar a creer como el rollo presidencial acá muy, formal. Pero es que además eso sirve, porque fíjate, es una mujer y sigamos siendo una sociedad profundamente machista. Entonces, los hombres quieren ver, sobre todo los hombres machistas quieren ver a una mujer que resuelva, a una mujer capaz de gobernar un país, no a una mujer que haga un chiste en un debate. O sea, quieren ver a alguien con carácter, con control, con conocimiento de lo que ha hecho. Eso vamos a ver con Claudia. Con Xochitl vamos a ver si alguien que propone, pero te digo, va a tener que dedicar un espacio para golpear. Es parte de su estrategia, así ha sido. Y con Maynes, pues vamos a ver a alguien sacando una matraca, diciendo aquí estoy, tratando de verse como una persona con ideas. Pero pues yo creo que el estigma ya lo tiene, ¿no? O sea, lo vimos ahí en el estadio echando una chera, lo cual no está mal de ninguna manera. Pero bueno, empieza a crear la percepción de que él es alguien que no tiene la posibilidad de llegar a la presidencia por su propia personalidad. Todo el mundo lo sabe, yo creo que hasta él lo sabe, pero pues... Así es. Tiene que decir que no, porque ni modo que diga de bueno, ya ni modo. Va a decir que va a ganar. Sí, obviamente no. Julián, absoluto. Carlos, estamos un gusto. Cuando quieras aquí, nos vemos, vamos a echar una discusióncilla. Pues ya saben que yo soy amigo del heraldo. Para ya. Bien, nos vemos en corte, regresamos. ¡Gracias!